Mujer valerosa de gestos audaces, Nazaria pionera del reino de Dios, Llevó el evangelio por nuevos caminos, Y siempre en el pueblo justicia llamó. Su vida marcada con celo apostólico le apremia a gritar el anuncio del reino, Y viene a saciar en las tierras andinas el hambre de Dios que padece su pueblo. Mujer valerosa de gestos audaces, Nazaria pionera del reino de Dios, Llevó el evangelio por nuevos caminos, Y siempre en el pueblo justicia llamó. Y el pobre es la herencia de cada Nazaria, Y en él ve la imagen del Dios de la vida, Se acerca, le sirve, le tiende su mano, Le da dignidad sintiéndole hermano. Mujer valerosa de gestos audaces, Nazaria pionera del reino de Dios, Llevó el evangelio por nuevos caminos, Y siempre en el pueblo justicia llamó. La fe es compromiso de lucha y justicia, Sencilla partir con el pueblo suban. En calles y plazas, mercados y minas, Despliegan a Nazaria su celo y su alfá. Mujer valerosa de gestos audaces, Nazaria pionera del reino de Dios, Llevó el evangelio por nuevos caminos, Y siempre en el pueblo justicia llamó. Vizlumbren los signos que escribe la historia, Profeta que afronta el conflicto y el riesgo, Nazaria nos mueve a ser en la vida, Palabra de Dios encarnada en el tiempo. Mujer valerosa de gestos audaces, Nazaria pionera del reino de Dios, Llevó el evangelio por nuevos caminos, Y siempre en el pueblo justicia llamó.